Yo siempre cuando fue el tornado o alguna otra circunstancia climatológica adversa, ninguna como esta en esta magnitud, le demos la posibilidad de poder recuperar lo perdido. Gobernador, un dato que es menor, pero que hace el desarrollo de las actividades. El asueto, algunos medios dijeron administrativo y educativo en la provincia, educativo en La Plata solamente. La Plata, esto aclarémoslo porque es el lugar donde ha tenido las peores consecuencias este diluvio. Y así que ante la dificultad obviamente de trasladarse a los docentes o a nuestros trabajadores, le hemos pedido que se mantengan en sus casas, que estamos priorizando esto, lo que nos convoca hoy aquí en este centro de emergencia, presidido por el doctor Casal, con el secretario Berni y Castañeda, parte del Ministerio de Desarrollo Social a partir de instrucciones que seguramente ha dado la Presidenta de la Nación para priorizar esto. La gente mira el cielo, ¿hay posibilidades de prevenir un fenómeno de esto? Las perspectivas son que la tendencia, el agua está bajando y creemos que ya tocó su pico máximo y que ahora en más hay que esperar que esto vio mediante vaya mejorando el tiempo. Puede haber alguna lluvia aislada pero no está previsto de la intensidad y la magnitud del día de ayer, por lo tanto nos va a facilitar esto el rescate y poder llegar a determinados lugares que son los que más necesitan de nuestra presencia en este momento. Bueno, y así está La Plata y esta confirmación por parte del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, lo que ustedes acaban de ver, fue una conferencia de prensa que hizo el Gobernador en el Ministerio de Seguridad, allí estaban los medios locales y recibimos el material. Adrián Ventura. Sí, lo manejó con prudencia Scioli porque esta mañana ya venía anticipando que el propio Gobernador era en una situación con consecuencias trágicas, se sabía que había más de un muerto, que era el número que circulaba la mañana, ahora el Gobernador reveló que hay 25 personas fallecidas hasta este momento y de esta manera muestra la magnitud de la tragedia que se está dando en la Ciudad de La Plata donde cayó incluso mucha más agua que en la Ciudad de Buenos Aires. Realmente un drama que se está viviendo en La Plata, minutos antes de Scioli había hablado el Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también Mauricio Macri, en ese caso explicando que aparte de lo meteorológico las consecuencias también tuvieron relación con la falta de realización de una obra, el entubamiento de uno de los arroyos, el mejorar el entubamiento de uno de los arroyos, del arroyo Vega, los dos jefes de gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad en menos de una hora hablando, dando explicaciones, hasta ahora no se conoce nada de la Presidenta de los Argentinos, Cristina Kirchner.